¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esteban, esta es otra prueba de la admiración por ti Que cada día es más grande Me encantan los hombres talentosos Y como tú, que le suman rigor al talento Mucho más Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Hoy es el punto final de tu miedo ¡Suscríbete al canal!